Voy a pedirte un favor Como lo pide un amigo En mis días ya no hay sol De noche no tengo abrigo Entreténme por favor Aunque yo sea tu marido Entreténme con tus noches de pasión Regálame un amor Dame un poco de amor Entreténme con cualquier frivolidad Si hay algo que inventar Inventándolo ya Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Voy a pedirte un favor Para que viva contigo Voy a pedirte un favor Como lo pide un amigo En mis días ya no hay sol De noche no tengo abrigo Entreténme por favor Aunque yo sea tu marido Entreténme con tus noches de pasión Regálame una flor Regálame una flor Dame un poco de amor Entreténme con cualquier frivolidad Si hay algo que inventar Inventatelo ya Porque si no me entretienes Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Quisiera morder tu boca Quisiera correr tu cuerpo En una noche de inmensa pasión Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Buscando tu cuerpo en la oscuridad Me encontré con tu almohada Porque en la cama tú nunca estás Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Si es sincero tu cariño Yo lo quiero saber Y quieres demostrarme Que aún eres mi mujer Hazme tuyo Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Porque si no me entretienes Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Mírame estoy aquí Esperando tus caricias Enciéndeme Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Mi corazón ayer se convirtió en hoguera Deseando el goce nuevo De una emoción cualquiera Y tu frialdad lo apagó Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo De entretenerme mejor Deseando el goce nuevo De entretenerme mejor De entretenerme mejor Si no me entretienes De entretenerme mejor